El matrimonio no solo es un acto social, es una vocación que nace del corazón, es una decisión consciente para toda la vida que necesita una preparación específica. Estas palabras del Papa Francisco sirven de preámbulo para pedir en este mes por todas aquellas parejas que prontamente recibirán el sacramento del matrimonio. Es un viaje comprometido, a veces difícil, a veces complicado, pero vale la pena animarse. El matrimonio no es solo un acto social, es una vocación que nace del corazón. Y recemos por los jóvenes que se preparan para el matrimonio con el apoyo de una comunidad cristiana. María Luisa y Roger están contentos porque contraerán matrimonio en agosto próximo. Ambos pertenecen al Movimiento Encuentro Católico para Novios y nos cuentan cómo se han preparado para este trascendental paso. Durante este tiempo atrás nos hemos estado preparando con mucha oración, con nuestro sacramento y sobre todo nos hemos estado preparando en acompañamiento con nuestra comunidad sagrada familia del Encuentro Católico para Novios. Durante la pandemia se han impulsado charlas prematrimoniales virtuales en donde se deben cumplir ciertos requisitos, como la fotografía e identidad de ambos, dar una ofrenda, contar con una biblia y libreta, participar en las charlas completas y que mantengan encendidas las cámaras y los micrófonos apagados, entre otros. Carolina Sabillón de Calix junto a su esposo son los encargados en el Movimiento Familiar Cristiano y ella nos da más detalles. Lo que ocupamos es un corazón dispuesto, que ambos se conecten de manera virtual para que puedan realizar las actividades, las tareas que hacen juntas o que se les delega juntos. Si hay parejas interesadas en prepararse para el sacramento del matrimonio pueden obtener mayor información comunicándose a los números 33398723 o al 99779744 con los encargados de este servicio. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos reiquemos el coronavirus. Les informó Eddie Romero.